¿Hasta qué punto bajarán los precios de las viviendas en el South West de la Florida? Por Sergio Jaramillo Botero Los economistas inmobiliarios no esperan grandes caídas de precios. Ciertamente nada parecido a lo que ocurrió durante la gran recesión cuando estalló la burbuja inmobiliaria. La mayoría anticipa caídas de un solo dígito. Se predice una pequeña caída, similar a la caída interanual del 2% esperada por NAR. Pero mientras Realtor.com espera que los precios se estabilicen en su mayor parte el próximo año, NAR prevé que aumentarán aproximadamente un 3% en 2024. Para aquellos que se pregunten cuál es el significado de NAR o qué es ser miembro de NAR, es una iniciativa creada para todos los miembros y socios colaboradores de la Asociación de Bienes Raíces de su localidad con un interés en poder acceder a información, herramientas, productos y servicios en idioma español. Además, la Asociación NAR dice que no esperan que las caídas de precios duren mucho tiempo. La consultora de viviendas Onda espera que los precios de las viviendas sean aproximadamente un 3% más bajos a nivel nacional este año que en 2022. Si nos equivocamos, probablemente seremos demasiado positivos. Podría ser más bajo de lo que estamos pidiendo. Los factores clave que determinarán la evolución de los precios de las viviendas serán el inventario de viviendas, la tasa de desempleo y las tasas hipotecarias, dicen. Se anticipa una caída mayor y más prolongada de los precios. Predice que los precios de las viviendas caerán un 8,5% en un periodo de tres años, desde el pico del pasado julio hasta principios del 2025. Los compradores no deberán esperar grandes recortes de precios en el extremo interior del mercado, donde la competencia es mayor para un número muy limitado de viviendas a precios más asequibles. Las caídas no borrarán los años de aumentos de precios previamente impensables durante la pandemia del COVID-19. Y la mayoría de los expertos no esperan que los precios vuelvan a los niveles del 2019 o principios de 2020. Es importante mantener en contexto la corrección del precio de la vivienda. Experimentamos un aumento histórico de los precios. Y ya vamos a experimentar una caída del 3% o del 5%, la cual no es catastrófica. Llame a Sergio Jaramillo Botero, Rialtor, oficina 239-440-4104, celular 239-645-6017 o nos puedes escribir al correo sergiojrialtor.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.